11.52 en la República Argentina y llega María Carámbula, vamos todavía, Marucha. Hola, papuchos. Qué linda. Qué linda que está María. Se compró una cosa nueva, está gastando. Qué linda, y me muestra como que se puso cheche en los labios. Ah, pues estoy economizando. Es un cosa que dura después. Te digo, pues no vamos a decir, Marucha, no vas a comprarme eso. Yo te lo voy a regalar. Yo no puedo gastar en un lápiz de labio. Vos no podés regalar nada, María. No, claro. Vos menos que nadie. Acá. Y que no te muestren de mechera en un farmacista y porque va a ser horrible. Peso. Sabes lo que es para nosotros, después trabajaba con nosotros. Nosotros vamos remándola en dulce derecha, pero no vamos a robar. Muy bien. A ver, ¿qué trajiste, Marucha? Hace unas pelis que se estrenan hoy, unos dramones, unas comedias, unas malas, unas buenas. La luz entre los océanos. Empecemos con esa. Que es una pareja que yo ahora, viste como Brangelina, Brangelina, bueno, sí. Brangelina. Brat y Brangelina, que te gustan y te calientan. Para mí ahora me pasa con ellos dos. A mí no me pasa ya con él, me pasaba. Ella está muy placa, muy cabellona, y él está viejo. Muy placa. No, él está viejo bien. Sí, pero me gustaba mucho más. 52, hija de puta. No es un viejo. Para mí, un hombre es Brad Pitt, pero 52 años estoy yo para eso. De viejo no quiero viejo. Ya te dije que me imagino cualquier tipo con los huevos en la cabeza yo. Así que no, que me cuelgan. No, que me cuelgan en la cabeza y yo diciendo, ¿qué? Pero como compañía. Este yo te voy a pasar. No, 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 compañía no necesito. Este yo te voy a pasar la foto. Yo te voy a acompañar, tengo dos perros y un hijo. Como compañía, cerrá los ojos cuando se va de nuevo al baño. Y un canadillo. No, y te descansa como los saquitos de té en los ojos. No, no saca los huevos, mi amor, arriba de mi cabeza. Asco, no, no puedo, no puedo. Sí. ¿Me perdés algo? No, no voy a hablar de eso. ¿Vos, María? Porque te coges viejo. Cállate. La cuestión es que acá está Michael Fassbender, que es una bomba atómica, y Alicia Vikander, que es una pendeja, su novia en la vida real, que está muy de moda ahora, ganó el Oscar por la chica danesa, ella es la que hacía de la esposa. Y acá es solo una pareja que viven en Australia en 1926, y todo aburrido porque viven cerca de un faro, solo. Una vida que tenés que aguantar al otro. Claro. A mí sí te aguanto los huevos de cualquiera de la cabeza. Y de Michael Fassbender, mira lo que es. Él es una bomba. No, yo me abuelvo, me abuelvo, me aburro muy. Y es un gran actor. Muy aburrido. No hay internet. No, no hay internet. Otro día me gusta el mar, otro día me gusta el mar, otro día tengo cumbres borrascosas. Bueno. Ya te veo el fantasma de alguien venir. Perdió tres pibes ella. Ay, Dios. El último, muy dramático. Entonces, ¿qué pasa un día? Mira, ven venir como si fuera Moisés en el agua. Un canasto. Un canasto, como un cajoncito con un bebucho. Ah. Ay, Dios, de Cristo. Entonces, claro, mira. Chocha ella. Ay, querido, porque me mandó un hijo, Dios. Claro, es como que estaban ahí solos y le mandó el bebito. Nada, era una bebé, está feliz, la bebé nos necesita, no sé qué. La cuestión es que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y en un cumpleaños de la nena, porque hay cuatro, no sé. Aparece Rachel Weiss, que es una actriz también muy hermosa, que dice, yo perdí a mi marido y a mi bebé en un naufragio y tendría la edad de esta nena. Uy, se lo robaron entonces. Se la robaron, se la robaron mi familia. Y ahí entra el quilombo, ¿por qué? Porque él dice, hay que darle a la nena a esta mujer. No, es mi hija, dice la mina. Claro, la crió de bebita, de potrilla, ¿entendés? Perdón, me dan unos nervios y me pongo a comer papá frica, porque no doy más. Sí, callate. Me dan unos nervios. Es que me dan nervios. Todo lo que sea chico, que después... Me encariñé, son cuatro años, me encariño con la nena y yo no te la doy, la nena. Chicos, me tienes mayor de dolor a tona. Bueno, nada, la cuestión es esa, que le van a sacar a la nena, es un drama. Y le sacan a la nena. Claro, papito, le das con los manitos. Uy, ella furiosa. ¿Y qué época es? Y esto transcurre en el... No, en el 1900. 1926, exactamente. Todo triste. 1926, los 20. Yo le te digo lo único por lo que la vería es por verlos y ellos hacen una escena de garche. Porque yo soy pan de esta pareja. No, es muy... Es otra cosa, lo nuestro, porque estamos... Hay mucho garche, no, señora. Perdí tres hijos, ¿no? No estamos para garche. O sea, parece que con la cachucha voy a tener ganas de algo. No, pero por ahí antes muestran cuando hicieron los pibes. No, querida, la respuesta es no, querida. Ok, ok. Ahora vamos a hacer una comedia que me gusta porque... ¿Cuántas marías le das al bodrio? Al bodrio drama. Al bodrio drama. Y yo le doy 15 marías, aunque no existan, porque están ellos dos que me calientan. Ay, María. No me importa, pienso... La gente te pregunta si no tienes ninguna serie de Netflix para recomendar. Sí, porque últimamente estamos viendo cualquier cosa. Sí, tengo. Pará, pero ahora les digo las películas. Vos quedó bien, ya sabés, tenías. A ver si me quedo o no en el cine o no lo aguanto a este señor. No, no, no. Que no como. Que vengo muy nerviosa, señora. El Club de las Madres Rebeldes es una película, una comedia así medio loquita de los productores de Hangover. Así que si te gusta ese humor, a mí me gusta. Y además me gustan las chicas... No me molesta mirarlo en mi casa tirada en la cama cuando la den. No iría al cine ni en pedo. Y no, pues nada, porque igual el cine es una experiencia, no es solamente que hay que ver cosas en el cine y otras no. El cine es todo un ritual. Claro, para el que le gusta, para el que le gusta, para el que le gusta a la gente al lado. Pero esta la verdad no hace falta. Para el que tolera a la gente está buenísimo. Sí, o si no, es como yo que vas al mediodía sola. Pero es una tristeza, pienso que me voy a tirar una goma cuando estoy... Sí, uno recuerda a la vieja... Al arte de la valle. Uno recuerda a la vieja, siempre te agarra en calentura y la gente no va ahora para coger al cine. No, chicos, por ahí hay una señora de un costado, no me pasa eso. Sí, le toca la pierna a la señora y dice... No, 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 asqueroso. La señora me la gana. Escúchame... Bueno, acá la cuestión es que son unas madres que están... No, una Coca-Cola, loco. No, con mucho más. Me había una Coca-Cola. Salpicó todo, es un pelotudo. Chicos, no me acuerdo, nunca contamos películas. ¿Sabes lo que pasa? No, no, esta película... Se trata de que no se cuentan las películas. Es una comedia, ¿no? Sí. Pero suponete que yo no esté muy bien y me voy a ver esta comedia. ¿Me puedo reír forzada? Por ahí vos no, porque más que para puto es para madres. Tomá, tomá, en tu cara te lo digo. No, en tu cara. Entendés, ni siquiera madres sin hijos. Mujeres sin hijos, madres sin hijos no. Mujeres sin hijos tampoco. Tampoco. Pero acá entiendes, es como son las madres... Hay algunas que son madres sin hijos, mami, lo dijiste bien. Es verdad. Bueno, esta es para cuando estás hinchada a las bolas, que trabajan todo el tiempo y que le hacen todo a los nenes, en un momento se cansan y entran a coger con minas, a chupar, a ir de boli, se enloquecen, ¿entendés? Se hartan de los hijos. Una dice en un momento, tengo fantaseo con tener un accidente leve, tranquilo, pero estar dos semanas internadas y ver mucha tele en la cama y que la enfermera me haga masajes en los pies. Era la fantasía de una. Que las madres que tienen más de un pibe y que tienen un marido, que tienen mucho, tienen que hacer muchas cosas, no es nuestro caso. No, yo tengo dos hijos únicos, yo no puedo tener un pibe a UPA y otro chiquitito que no quiera el pantalón. El otro agarrándose la pollera, ¿qué querés? Salí de acá. ¿Qué querés? Anda con tu padre, que tampoco tengo porque ya me estuparé. Andate solo, anda a la puerta como Diego Fernando, aprendé, aprendé Maradonita. Estúpido. Se diría de sus amigos. Y es una comedia ligera, entonces. Sí, es una comedia ligera. Ahí ahora le está en ella. Me encanta. La voy a ver, porque si ellas se liberan un poco. Se liberan y hacen quilombo. A mí me gusta. Y está Cristina Applegate, que es muy graciosa, que hace de la madre toda careta, que le dicen les voy a arruinar. Porque ella está todo el tiempo queriendo, es como del grupo de... Yo tengo miedo, ¿sabe que tengo miedo, señora? No, de reírme forzosamente, que no tengo ganas de reírme sin ganas. No, se va a reír con ganas. Que diga que vea, porque vea al perro al lado cuando ella está manejando. Pero no tenés que reír de flaco. No, a mí la verdad que no quiero reírme con fuerza. Bueno, con la que no te vas a reír, porque yo no la pude terminar, le voy a dar oportunidad, la voy a terminar de ver, porque vas a ver en un libro de Jane Austen, que a mí me gusta. Que ricas son las papas, con un poco, con un poco de tomate, que ricas son las papas. Bueno, es lo que querías en el cine, por favor. Esto es entre mí, entre el operador y yo. Entre Viz. Amor y Amistad, se llama esta película, Love and Friendship, es basada en el libro de Jane Austen. Ah, me gusta ya que sea en la castilla. Orgullo y Prejuicio, es una que me encantó. Sensatez y Sentimientos también. Pues esta, me parece que no. Y te juro que le puse en la... La voy a terminar, porque la dejé por la mitad. A mí me gusta. Sucede en el 1790, o sea que el vestuario es divino, los castillos son divinos. Y está Claude Cevigny que me gusta. Lo que falla, me parece a mí que el elenco medio que no me entusiasma. Salvo, ya te digo, la protagonista que es Kate Bakingsel, que sí, que es la de Serendipiti. Sí, pero con uno no hacemos nada. No hacemos nada, ¿entendés? Y con uno hay albeca. Y Claude Cevigny también me encanta, pero es como medio, como que demasiado forzosamente graciosa. O sea, acá quieren hacerse los graciosos. Eso es lo que me pasó a mí en la primera parte. No, no, a ver, entonces te vas a marcar. No sé si seguirla, pero soy muy fan de Jane Austen, entonces voy a ver. Les digo eso, la dirige esta Whit Stillman. Ah, una estúpida. Que no le vi ningún... ¿Qué pasó? Bueno, llora. Es una comedia, pero es mala, está bien que llore. Una comedia mala, ¿no? Es una comedia, cuando quieren ser comedia, capaz que cuando le ponen una intención... Pero vos acordás que Sensatez y Sentimientos, la de Emma Thompson y Kate Winslet, ¿te reías? Claro, te podés reír con una historia, pero cuando no están viendo... Pero esa no, te la... Ah, flaca. No, no me gusta. Es una comedia que tengo con mi amiga en el cine. Un mal humor que se me acabaron las papas fritas. Pero por lo mejor salí a comprar y comelas afuera, gracias. La luz es rara, ¿no? Sí, pero acá veo perfecta. Como medio... No, no, de la película. Ah, sí, porque es... Y es una luz medio de la época. No sé, es divino todo lo visual. A mí me encanta ver esas telas. Sí, pero... Esos lugares. Por eso la empecé a ver con tanto entusiasmo y se me fue yo desinflando todo. A mí me molesta cuando en las películas de época actúan físicamente como si fuera la hora. Bueno, pero esto que está mal hecho. Claro, cuando hay una actitud física que no había antes. Y fue stand-up. Claro, no me hables con las manos. Las mujeres no nos expresaban. Era todo para adentro, recatadito, poquito. La voz no era... La chillona era la vieja, no las mujeres. Claro, lo que rescato es que me encanta es de estas películas que hay un par de minas que son yankees y hablan perfecto el inglés todo británico. Y eso me gusta cuando se preparan para hacerlo bien. Pero es lo único que podés decir. Por ahora lo único que podés decir. ¿Cuánta María le das, Marucha? Y por ahora le doy un signo de interrogación tirando para menos cinco. Tienes que dejar de verla que no te interesó, Maruchín. Y mucho no, pero la quisiera seguir viendo porque me gusta ver hasta el final una... O sea, el mazoquismo. Una se puede ir del cine y puede cerrar un libro por la mitad. La tengo en casa igual. La voy a ver. La voy a ver. La voy a ver. La voy a ver. Bueno, y la última es una película argentina. Ay, para Humberto. Está enloquecido por ir a verla. Sí, sí, sí. ¿Cuál? La de la... Esta última. Esta última. No, no, no. La que te van a decir ahora. Pero locura, ¿eh? Locura. Locura. No sé de dónde me agarró tanta locura. Mira, se llama El ciudadano ilustre. Es un drama... Ay, para. Ay, mira, mira, se pone ese... Ay, la... Compungido. Ay, la... El actor es Oscar Martínez. Ay, la locura. Ay, la locura. Y también... Ay, la locura. Y está dirigida... Ay, la locura. Para... Está dirigida por Mariano Pony Gastón Duprá. Se agarra la... Ah, qué placer. El placer que le da... Ay, la locura. A dos manos y le agarré en el medio, por favor. Ay, me ahogo. Sí, sí. Daco, callate. El chavo... Ay, me ahogo de ganas. Ay, Dios. Ay. Qué horror. Qué horror. Qué horror de ganas. Qué tantas ganas. Qué vida de mierda. Son los directores del Hombre de al Lado. ¿La vieron esa? Sí, buenísimo. Con Espresso Guti. Y Daniel Araos. Sí, maravillosa película. Muy bien. Maravillosa película. Los mismos directores, Mariano Cone, Gastón Duprá. La casa tremenda. Divina la casa de Le Corbusier. De Le Corbusier. En La Plata, ¿no? Sí. Exacto. Acá también. Estos pibes se ven que les gusta mucho la cosa estética. Porque hay una... La casa va a ser la hora donde... Deben ser medios arquitectos. No se puede ser medio arquitecto. Es arquitecto entero. Ay, ay, ay. Bueno, la cosa es así. El que me esté escuchando, que me escuche. Y yo me tiro a la pileta sin agua. Y me rompo todos los huesos. Fui que a ver la de Rodrigo de la Serna con él. Que es buenísima. La que es como una... ¿Cómo le fue a esa peli? Le fue también. Y porque es una... Es una remake. Es una adaptación. Es una adaptación de la película francesa. De la que a vos te había encantado. Ah, me encantó. Ah, la que es chiquito. La cuida de la de los amigos. Ah. Casi está la nariz que pone el... Bueno, acá se llama Daniel Montavani, que es un escritor argentino que hace Oscar Martínez, que vive en Europa desde hace 30 años. Tengo la convicción... Ahí está. Y es premio Nobel. Escucha. ...de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente... Qué dicción, ¿no? Con el local. Es un premio Nobel de literatura. Lo invitan de su pueblo. La casa. Quiere vivir en una casa así. Mirá lo que es la casa. Mirá cuando habla por teléfono. Nunca vive en una casa así. Es espectacular. Viene por la casa. Perdóname, pero... Viene en la parte de la casa. En Venecia fue súper aplaudida. Hasta le aplaudieron a Andrea Fijerio. Bueno, parece que está bien, Andrea Fijerio. Que está bien de linda, no se puede creer. Está bien dirigida. Siempre hermosa. Líguez, Líguez, Líguez. Qué raro que le dieron nombrarlo Ciudadanos Realistos de Salas. Bueno, la cuestión es que parece toda una cosa tranquila. Él va al pueblo que odia, pero vuelve. Decide volver al pueblo. Y la cuestión es que aparece Daddy Brieva que hace como uno del pueblo muy graciosín, graciosín, pero de golpe la película se estrói. Se pone negra. Se pone negra heavy. Y todo medio, viste, medio mafia, medio todo una matucia fea, miedito. Está muy buena. Y aparte, bueno, los directores estos nos dan una... Una visión estética de arquitectura. No, Humberto nos dieron que son buenos directores, no son las personas. Ay, 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 ay. Mira, ahí está, ahí está. Ves, ahí está, le hacen toda la placita del pueblo. Es todo, todo en el pueblito de él. ¿Te gusta? Ah. Mira, ves ahí está el Daddy. Quiero ver la parte negra. Quiero ver la parte negra. Quiero ver la parte negra en el baile en la sociedad rural. Qué lindo el pueblo, me parece. Por la mañana... Está muy bien contado. Está filmada. No sé, puede ser en sala, no sé si es un pueblo real o no. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, lo podemos... No, no, para nada. Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística. ¿La viste, Irene? Sí, a esa nena medio le da, pero ¿por qué la papa en la boca, no? No, porque... ¿Con la adicción que tiene él? ¿Con qué necesidad? Bueno, es una alumna. Bien. Mirá lo que es esto. Oscar Martínez, Dadi Brieva, Andrea Frigerio, Marcelo de Andrés. Ahí está todo, Joder, Daddy. Y después, Púngate. Manuel Vicente, Nora Navas, Belén Chavanes. Eso es el elenco. Muchísimas gracias, María, por todo lo que nos dice de películas. A la que le termino todavía, ¿eh? No, porque ahora viene la parte oscura. Está montada sobre la calumnia a su propia comunidad. Ahí está la nena que te va a ver. ¡Carrón! Mirá, Daddy. Sí, mirá qué miedo, Daddy, en esta parte, en la camioneta, con la mascarita. ¡Opa! ¡Ay, a Daddy! Subí, le dice, subí. No sé, le van a... Algo va a pasar. No, es que son buenos. En el hombre de al lado, mira, que estaba... Es bárbara. Son buenos esos directores. Por eso, yo a esta no la vi, pero le doy... ¡Bien, carajo! ¡Vamos, María! ¡Vamos, carajo! Bueno, así que eso ha sido todo por hoy. María, la serie... Ah, la serie. La serie es muy importante que escuchen esto. Sí. Gente que mira series en Netflix. Miran Narcos. Salió la segunda temporada de Narcos. Ya nos interesa. Bueno, ¿qué pasa? Sin más el tema. El que hace de Pablo Escobar es un brasilero que habla en un portuñol espantoso. Yo entiendo que los yanquis... Para los yanquis el latino es como que le da lo mismo. Es como el xótico. Pero, chicos, si quieren ver a Pablo Escobar, miren El Patrón del Mal, que es una señora serie, que en realidad la venden como una novela, pero en realidad es impecable y es en colombiano. Andrés Parra es realmente eugenio. Yo vine para decir eso. Muy bien, muy bien. Porque esos consejos te los seguimos. Porque... No recomendación. Claro, la no recomendación es Narcos. En realidad, si no viste nada, los que vieron Narcos primero lo entiendo. Pero si viste El Patrón del Mal, Narcos es como... Te juro que lo entendé porque me encanta ver series. Y llegué un capítulo y medio y la saqué. Porque Pablo Escobar está todo el tiempo, chicos. Entonces no puede ser uno que... Que sea medio trucho y mal. Y es un gran actor, pero es muy trucho. Muy bien el consejo, porque así no vemos... Yo veo en Discovery que dan unas historias de cara a cara, se llama la serie, y te dan, por ejemplo, de padre, pero te lo cuentan amigos de él. Ah, como fue la historia de cada uno. Está bueno. El documental del hijo también está bueno. Hay de todo para ver, chicos. Uno elige qué es lo que quiere. 12-09. Gracias, María Caramba. Los quiero. Gracias.